Hola, hola, buenas noches, que tal, como estáis? ¿Cómo va el lunes? ¿Cómo arranca la semana? Nosotros venimos aquí en el primer Reconectados VIP del 2023. Ya sabéis que es un formato que nos encanta y aunque de momento nos estéis viendo aquí a Manu Jimeno y a mí, aquí a mi ladito Don Manuel, ¿a qué lado? Así, así tengo que señalar porque esto está al revés en la cámara. Pero tenemos aquí a cuatro amigos Patreons que ahora os voy a enseñar y ahora os voy a presentar a Manu Jimeno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué tal Javi? Pues mira, empezando a tope la semana ha sido un día largo. Pero tenemos hueco para algo que hacía tiempo que queríamos hacer, que lo hacemos de manera periódica y que intentamos que no se nos pase siempre que la actualidad nos deje. Porque ha habido ocasiones que lo hemos ido retrasando porque ha habido algún juego que ha llegado, algún análisis, que se tenía que dar prioridad, etcétera, etcétera. Pero ahora que hemos encontrado hueco volvemos aquí con el Reconectados VIP de rigor, el Reconectados VIP del mes de enero. Y como tú muy bien has dicho, nos acompañan cuatro patrones que no sé si quieren debatir entre ellos o quieren ponernos a nosotros las cosas difíciles. Vamos a ver qué pasa en este podcast en directo como siempre, que ya sabéis que lo hacemos los dos de siempre, los cuatro que os voy a enseñar y os voy a presentar ahora. Y por supuesto vosotros también en el chat porque aquí es un podcast en vivo y lo que vaya surgiendo es lo que iremos hablando. Así que nada, los vemos ya, le doy paso y empiezo saludando a uno que se estrena, Jack. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué pasa? Tenía ganas, la verdad. ¿Sí? ¿Te apetecía? Sí, porque en el anterior me iba a apuntar, pero al final no pude. Y este ya no se me escapa. Oye, una pregunta indiscreta. ¿Estáis en la misma habitación, Manu, y tú? Pero el fondo, ¿verdad? Manu, ¿qué colega es este? Terrible, terrible el fondo. Sí, sí. Esto tiene que solucionarlo o...? Me ha costado encontrar la misma columna. Esa es la misma columna, ¿eh? La famosa columna desnuda blanca que tengo yo aquí. Manu, eso hay que ponerle solución ya. Esto no puede ser, que estamos ya en 2023 y tú sigues con el drama de la casa. Hay que ir, hay que ir, hay que ir a comprar móviles. Muy bien. Bueno, saludo también a Shadow I1. ¿Qué tal? El nick que más guerra nos da. Este tiene buen fondo, ¿eh, Shadow? Oye, te llamo así. Shadow 11, ¿no? Era 11, ¿no? Que no es 11, que no es L1, que es I1. Bueno, yo tengo que decir, a mí no me molesta que no digas I1 al final, pero si lo vas a decir, dilo bien. Es lo que quiero, únicamente. Me puedes decir Shadow a secas y ya está, no pasa nada. Pero nada, buenas noches a todos. Gracias por invitarme por aquí. Y nada, vamos a pasarlo bien, ¿no? Claro. Oye, al igual que Jack, también quería estar en el anterior, pero me pilló en Roma y no pude estar aquí. Eso te iba a decir. Yo estaba pensando, viendo el nick de Shadow, es que claro, puede ser Shadow L1. Que sí, que sí ya lo hemos hablado. Es un fallo. Es un fallo. Pon la I minúscula, Shadow, porque necesitamos el puntito ese. Claro, claro. No pasa nada, ya lo sé, lo sé. Ya lo conozco yo. Yo creo que L1 es por el botón de la Play. Por el botón de la Play, sí, sí. Puede ser. Yo creo que a partir de ahora queda bautizado Shadow L1. Es que es por mi nombre de verdad, por eso yo lo llevo así. Señor del Parry, que es como el L1, ¿no? El botón. Bueno, que, oye, te iba a decir, tú te estrenas también, ¿verdad, Shadow? Sí, 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 sí. También, primera vez. Estupendo, estupendo. Lo he puesto arriba por eso. Digo, lo nuevo arriba. Y ahora vamos con gente que ya conocemos. Oye, que estamos encantados aquí de que repita. Buenísima señal. ¿Qué tal, Rubén? Cuántico, ¿cómo estás? Pues nada, muy bien. Aquí, como he comentado un minuto antes de empezar el directo, estoy con COVID. Entonces, me alegra un montón de poder hablar con gente. Me gusta. Por favor, que pasar el COVID aquí con nosotros. A distancia, obviamente, para que no nos contagie, pero aquí con nosotros. Como en la pandemia, ¿no? Aquí de videollamada. Ahí se alcanza los botones del zoom aquí debajo. Pero bueno, bien. Espero que estés bien, Rubén. ¿Tienes síntomas o algo? No, ya poco a poco estoy recuperando el olfato, estoy recuperando ya el gusto. No tengo fiebre desde hace ya 3 o 4 días. Guay, guay. Nada, así esto es ya dar positivo, o sea, dar negativo y ya hacer vida normal. Bueno, antes de pasar a Pedro, una pregunta, ¿a qué estás jugando? Porque entiendo que te estás... Te has metido una viciada loca. Claro, claro. Estoy jugando a oposiciones 2023. Ah, oposiciones. Increíble la vida. Bien, bien, bien. No, estoy jugando a Deathloop. Estoy jugando a Deathloop. La verdad. Pero vamos, que he aprovechado para estudiar. Vale, vale. Muy bien, muy bien. Joder, igual que yo. Joder, yo me he lesionado a las dos manos de jugar. ¿En serio? De verdad, de verdad. Esta parte. La viciada, bueno. ¿Y con qué estás? Con la Steam Deck que pesa 7 kilos y medio, ¿no? No, es porque cambio mucho de mando. Porque juego al Dragon Ball con un mando, luego juego los juegos de equipos normales con otro mando diferente y a la Play con el mando de Play y a la Switch con los mandos de Switch. Y me he hecho daño de cambiar de mando. Y los mandos no lo soportan. El de la Switch. El de la Switch. Yo creo que en verdad te has hecho daño de los Joycom y ya. O sea, los otros están bien. La culpa lo tienen los Joycom de la Switch. No, no, pero yo uso mando Pro en la Switch. Ah, vale, vale. Bueno, bien. Entonces, bien. Entonces, perdonado. Hoy vamos a hablar aquí de mandos Pro, yo creo. A ver, que se se está yendo las manos. Y paso a saludar también a nuestra voz de confianza y de la sabiduría, Pedro Moraga, nuestro responsable junto a mano de los extras. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien. ¿Qué tal, qué tal? Otra vez de vuelta. Dios, parece que va a hablar de Kojima, ¿eh? Cuando escuchamos esa voz. Qué maravilla. Espero no hablar de Kojima. Espero no hablar de Final Fantasy. Y la verdad es que estoy un poco confuso. Porque me había puesto en plan reserva de reserva de los reservas. Y te ha tocado. Quedas genial, ¿no? Desde que te ponías ahí por si falla alguien. Han fallado todos. Han fallado todos. Han fallado todos. Desde aquí les mandamos un abrazo a los dos, claro que sí, a los que estaban previamente. Porque me consta, además me han escrito por privado, oye, que es que no voy a poder qué tal, qué cual. Y nada, sin problema, chicos. Ya sabéis que para eso están los suplentes. Y Pedro, pues no tenía pensado venirse. Él iba a ver el capitulito 3 desde las topas, tranquilamente, tal y cual. Y al final, de repente, había unas notificativas al mediodía hoy de, te subo a participar. Lo hemos comentado ya, spoiler cero, ¿eh? No quiero saber nada. No, no, no. Aquí no se habla de eso. Nada, nada, nada. Ahora cuando acabemos ya, os vais a ver los que lo tengáis que ver y los que la llevéis mañana. Hay gente ahí en el chat, Pedro, que nos pregunta ya que cuándo la segunda parte del especial Final Fantasy. Sí, pues yo creo que habrá que trabajar solo un poquito todavía, que yo tengo aún que terminar Final Fantasy VII, que no me queda mucho, por cierto, el clásico, el de PlayStation 1. Y después tengo que ir de nuevo, aunque no quería, pero tengo que ir a Final Fantasy VIII porque habrá un gran debate, seguramente, en este especial. Va a haber pelea, ¿eh? Final Fantasy VIII… Lo digo aquí para que cogeros ya a los dos y que me hagáis pelea en vivo. Sí, más que nada porque yo ya he abandonado creo que tres veces Final Fantasy VIII, creo que es el que menos me gustó de la saga y la verdad que… A mi novia le ha pasado eso, ¿eh? Sí. Lo ha dejado las tres veces que lo he intentado. ¿En serio? El VIII, sí, sí, sí. ¿Pero lo jugó en su momento? No, ella lo jugó más adelante, pero el VII sí lo cogió con más menos gusto mucho tiempo después y lo jugó bien, el IX también, pero el VIII no le ha entrado. No sé qué ha pasado. No, no ha envejecido bien, no ha envejecido bien. Ya lo comentaremos en detalle, pero tiene muchas cositas que se ven que no estaban planificadas como deben haber estado y que al final ha ido un poco… es un juego que está desordenado de principio a fin. Pero bueno. A mí no os digo, seguramente el que mejor haya envejecido es el IX. Correcto, correcto. Lo tengo comprado. El VII ha envejecido terriblemente mal. Yo lo jugué en iPad del año pasado. Está enamorada del VII, pero el VII ha envejecido terriblemente mal también. Pero el VII me gustó a mí jugándolo por primera vez en mi vida en 2021 a lo mejor. Me lo jugué en la Switch y dije, coño, con todos esos problemas de guión… En Switch ganan mucho. Sí, también. La velocidad por tres… Ahí está el tema. Switch es la consola y ahora Steam Deck, que igual todo lo acepta. Que también pasa muchas veces que juego súper retro de hace 20 años o 30 o 40 de NES y te lo juegas en la Switch como… Me he pasado toda tarde jugando, yo qué sé, al primer Kidícaro, ¿sabes? Por estar ahí. Sí, sí, pasa mucho con el rollo portátil que tiene, ¿no? No traga muy bien la Steam Deck. De hecho, como al final vas jugando juegos de PC y Square siempre ha sido muy de dejar los juegos inacabados y con parches jugarlos. Por ejemplo, Final Fantasy VIII Remastered se me habrá caído por lo menos cinco o seis veces en cuestión de nada de días, ¿eh? Al final Switch es la vieja confiable. Correcto. Sí, sí. A lo mejor no es tan potente como la Steam Deck, pero es verdad que ahí no hay crasheo ni mierda, sí. Joder, yo tengo una demo Raya en la Switch y encima me lo juego. Ahora que hablamos de crasheo, Manu, no te lo he contado, pero me ha crasheado ya tres veces el Dead Space, ¿eh? Bueno, ya me lo he terminado, por cierto. Joder. Lo contaré esta semana. Pero sí, no sé. Pues de momento yo sin problemas, pero no me extraña, ¿eh? No sé. Bueno, ¿lo estáis jugando, chicos? No. Yo no. Es de esos que pueden esperar, ¿no? No, más que nada es que me estoy ahorrando el dinero para las VR. Entonces, claro. Yo es que pienso que es carne de Gamepad. Porque en el EA Play va a salir seguro. Claro. Si puedo esperar un tiempo. Claro. A mí me da miedo, yo voy a ser sincero. Los demás estáis mintiendo, como bellacos. Estáis cagaos. No pasa nada. No, no, no. Es que está muy recién también Callisto Protocol que salió. Total. 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 Yo solo quería comentar en el podcast. Me ha dado una pereza. Y mira que es muchísimo mejor el Dead Space, ¿eh? Pero se lo dije a Manu y digo, mmm. Con el Calixto tan fresco me está entrando regular, ¿eh? Y había ese segmento que era como, uff. Porque claro, me lo sé, ¿no? Del original. De voy por aquí, por allá. Es como, tío, ahora viene esto. Ahora viene lo otro. Es la hostia el juego, ¿eh? Es la verdad. Pero, Javi, esa era la baza de Calixto. Claro, claro, claro. Por eso Calixto salió rápido. Es que si llega a salir Calixto ahora y Dead Space en diciembre se come una mierda grandísima Calixto porque es peor juego. O sea, es que lo es en todo. Sí. Y los otros los hubiesen matado porque al final Calixto se ve que es un juego que no está bien planificado. Hubiesen corregido algunos bugs, algunas zonas mejor diseñadas, pero los errores de base que tiene Calixto son errores de diseño desde el principio. Incluso lo descompensado que están las cosas, ahora ya podemos hablar de esto más tranquilo, ¿no? En Calixto también de la segunda mitad como muy de Last of Us, ¿verdad? Hay un momento donde el juego se pone de Last of Us chasqueadores y hasta el final. Es como, hostia. Pero, por ejemplo, la zona esta de los ciegos, eso a lo mejor lo hubiesen ajustado como más tiempo. Hubiesen jugado más, hubiesen testado más y dicho, hostia, pues aquí hay demasiado. Pero no pensáis que el juego se adelantó o algo porque ahora que estén metiendo en el DLC meten el nuevo juego, nuevo juego plus y meten desmembramientos, decapitaciones, como más muertes. Es como que estaba planeado, pero no daba tiempo a incluirlo. Vamos a sacarlo antes que de The Stage y ahora lo meten con un DLC como cuando ya la gente no juega, ¿sabes? Sí, ellos sabían que tenían que correr y que salían antes de que The Stage y se la pegaban. De hecho, creo que hay declaraciones polémicas de Schofield que apuntaba un poco o alentaba en este caso a la gente a hacer crunch. Luego pidió disculpas y que se malinterpretó lo que se le dijo, pero de alguna manera se entiende que los últimos meses de desarrollo de Cresto Protocol fueron un auténtico infierno. Y justamente fue por eso, porque intentaron salir antes de The Stage y aprovechar la ola de ahora que vienen estos dos juegos de terror y que uno sabemos que es muy bueno y el otro apunta maneras a ver si conseguimos en este caso las ventas, ¿no? Y parece ser que tampoco vendieron tan bien. Por cierto, antes de empezar con los temas propuestos, agradecer a Odin1440 que se ha suscrito con Prime y lleva ya 24 mensazos con nosotros. Gracias Odin. Y también a Teodio119 que acaba de regalar una suscripción que le ha caído a Eli One. Así que muchas gracias por ese regalo, esa suscripción regalada. Que da gusto cuando os ponéis así y a meter a gente aquí en el saco, ya no de los sorteos solo que hacemos para los suscriptores, claro que sí, los suscriptores de este canal, sino la familia, ¿no? Y que tenga, pues, yo que sé, las ventajas del suscriptor de Twitch, que yo todavía no las controlo. Emojis y cosas así que os dan, que yo no me entero de nada. Pero desde luego, pues, al final hacemos una comunidad un poquito más grande, ¿no? Claro que sí. Bueno, si os parece, chicos, vamos un poco lo dicho, ¿vale? En el chat ahora os iremos leyendo. Si queréis que comentemos cualquier cosa, esto es una horita aquí en vivo y en directo. Hasta las 11 o así estaremos más o menos. Y nada, hay, bueno, pues ha habido cositas que comentar, venimos de toda la rastra el fin de semana. Y yo quiero empezar hablando, pues, de Jorge Paul, que iba a estar aquí y no ha podido última hora. Pero nos decía, ahora que empiezan a salir juegos exclusivamente Next Gen o Current Gen, diría yo, ¿no? De la actual generación. ¿Qué juegos de PlayStation 5 y de Xbox Series y de PC salido en estos casi tres años podríamos considerar benchmark de lo que llevamos de generación? Es decir, ¿cuál es el que más graficazos tiene? ¿Cuál es el que mejor se ve? Id pensando uno cada uno, ¿eh? Y qué juego de 2023, esto lo vemos luego, puede superarlo. Pero primero, ¿cuál diríais que es el juego de PlayStation 5, de Xbox Series y PC que mejor se ve y qué más partido ha sacado a lo que serían graficazos? Empiezas tú, Manu. Uf, creo que la respuesta fácil a lo mejor es Ratchet y Clank. Pero voy a decir Demon's Souls Remake. Me parece que es una auténtica locura. Y en este caso yo creo que interviene mucho el arte que te gusta más. Es la temática. Pero me sigue pareciendo de auténtica locura. De hecho, continuo jugando al Den Ring, obviamente. Y creo que lo comenté. Que vino un amigo mío a casa y le enseñé Demon's Souls. Y claro, al tener tan reciente el Den Ring, pude ver todavía más la gran diferencia que hay a nivel gráfico entre el Den Ring y Demon's Souls Remake. Y era increíble. Ahí te das cuenta de decir, vale, esto realmente es de nueva generación. Y esto es lo que deberíamos estar viendo en muchos de los juegos que han aparecido y que realmente no se ven así. No se ven a ese nivel. Así que si tuviera que quedarme uno, con Demon's Souls Remake. ¿Cree que ibas a decir Force Pokéon? Ya te quedaste a gusto con Force Pokéon. Tremenda mierda, ahora que estamos en confianza. Vamos, ahí Angry Man tiene que llegar. Tremenda mierda. Pero os queréis sacar el platino los dos, ¿eh? Una mierda a puntito. Sí, a ver, una cosa es lo que uno quiere y otra lo que uno puede, porque al final, mira, fíjate que Hogwarts Legacy que tiene que llegar y que si a Dead Space le estamos ya dando y yo creo que se va a quedar ahí. El Hi-Fi Rush ha sido de repente un comehoras que nos ha llegado desde el cielo, que es como que maravilla, pero que de repente tengo que delicarle ahí también un poquito de tiempo. Y Force Pokéon es ya como del siglo pasado. Sí, eso te iba a decir. Yo me estoy empezando a bajar del carro de lo voy a platinar, ¿eh? No, no, yo. Porque nos estaban empezando a venir los siguientes y ya es como, bueno, pues ya está volviendo a la rueda. Han venido tres cosas en una semana y... Y hoy, antes, bueno, seguimos ahora con el tema, pero hablando de juegos con gráficos horribles que también os queréis platinar, ¿el Pokémon Escalata ya está abandonado o vais a por todos los Pokémon? Yo llegué hasta el final y ya, pero la Pokédex no la completé. Lo quería hacer en Navidad y no lo conseguí. Eso como tú. Yo estoy ahí, pero vamos, con calma, ¿eh? También el típico juego de background que cuando tengo ratillos por hoy he hecho, pero tampoco... Igual. Bueno, Pedro, ¿qué dirías que es potente gráficamente nueva generación? Es que ya nos ha robado dos manos, porque yo iba a deciros Ratchet o Demon's Souls. He cogido Demon's, así que puedes cogerte Ratchet. No, pero fíjate, dentro de que hace un momento lo hemos criticado, que me haya flipado así bastante y el saco curioso ha sido precisamente Callisto Protocol. Te lo iba a decir yo. Callisto creo que es top, ¿eh? En gráficos, ¿eh? Es que es eso, es que... Te lo iba a decir yo también. Siendo un juego que tiene muchas gerencias por todos lados, que está mal diseñado, que es un pasillo, pero a lo que es a nivel gráfico... Pero bendito pasillo, ¿eh? Bien decorado, ¿eh? Eso es, eso es. O sea, te hace... Te empuja, ¿no? Hace que quieras llegar hasta el final para ver cómo está hecho. Total. Jack, ¿qué opinas? Yo es que iba a decir también Callisto. La verdad, el último juego que yo he dicho, por aquí van los tiros de la generación. Ya. Sí. Pero quitando lo que ha dicho Manu y quitando Callisto, uno que a mí me sorprendió y fue de los primeros juegos que probé en la serie X, pero para que veas el juego que voy a decir, es The Observer Redox. Sí, sí. Con Ray Tracing. La verdad que... Un Ray Tracing muy marcado, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese es el primer juego que yo lo jugué y dije, esto es diferente de donde venimos. Esto no es Play 4 o Equipo 1. Ahora, últimamente se está viendo mucho Assassin's Creed Unity, ¿lo habéis visto? Estos petados de mods sí que se veían como Dios en la Assassin's Creed de París. Y sin mod también. Tiene unos interiores ese juego. Sí, ese juego se veía como Dios en su día. Y por eso petardeaba también, ¿eh? Porque se pasaron de vuelta con los gráficos, sí. De hecho, luego Syndicate bajó un poquito el listón. El Assassin's Creed 1, si lo veis con el FPS Boost de la serie X y serie S a 60 frames, joder, parece otro juego. Ni tan mal, ¿no? Pero fíjate que todo el mundo flipaba con… O sea, en su día le dieron palos por todos lados con los buses de Unity. Y yo creo que es gráficamente uno de los mejores, el mejor de diseño, todo lo que es Francia. Pero que es que la parte de las animaciones es que es brutal. Es que no ha habido mejoras de Assassin's Creed a nivel de animaciones. Lo que era el parkour, o sea, lo que era bajar los edificios, saltar, todo. O sea, una fluidez. Es genial. Incluso el manejo… ¿Estás de acuerdo con la fluidez? Sí. De animaciones sí, pero es eso. Yo tengo ese problema de Assassin's Creed, le digo voy para adelante y si hay un banco a 75 grados decide pegar un brinco y quedarse así, engancha en un banco. Ya. Pero eso pasa en todo, ¿eh? En todo, lo sé. Pero en Unity había demasiados bancos. Sí, estoy de acuerdo con Rubén. Estoy de acuerdo con Rubén. Y Unity era… Había escenas incluso que estaban diseñadas para que tuvieras una persecución, una carrera que fuera superfluida. Y te quedabas de pie en un banco. Claro, claro. Y si no entubias muy bien, ¿cuál era la intención del estudio a la hora de tú seguir una ruta? Que eso, por ejemplo, Naughty Dog lo hemos dicho mil veces, lo hace super bien. Lo maneja muy bien. Como indicarte sin ponerte ningún tipo de icono donde tienes que ir. Ahí en Ubisoft no has sabido hacerlo del todo nunca. Y en este caso pasaba eso, que no un banco, un taburete. O sea, a mí me ha pasado con un taburete. Era como un loro ahí en el taburete. Y te pones así, y te pones así. Pero estoy de acuerdo que a nivel gráfico creo que fue una de las cosas más tochas, es decir, party, de la anterior generación. Y el gran problema que tuvo a mi modo de ver fue la historia. Que yo, es lo que dije en su momento, que tenías la Revolución Francesa como telón de fondo y no haces partícipe a Arnaud de esa historia. Es decir, está un poco de adorno, pero Arnaud va a la suya y la desaprovecha un montón. Sí, además la suya es malísima. Claro, claro, claro. En la corte parkour de la saga. Sí. Y además tienes el doblaje de Christian Galvez también como natural. Bueno, ¿qué me falta? ¿Qué me falta, Rubén? ¿Tienes alguna propuesta más de graficazo? La verdad es que es gracioso que Ratchet & Clank y Dark Souls, o sea, Demon's Souls, sean de los primeros en salir en la generación y que sean de verdad los más... Que se ha parado todo mucho, ¿verdad? Por cambiar un poco, yo voy a decir el Aplight del Requiem, que siendo un juego con mucho altibajo a nivel gráfico, hay veces que se ve de Play 3 subido de vuelta, hay veces que se ve de Play 6, lo de la iluminación de ese juego, sin tener nada de Ray Trissing, simplemente siendo una iluminación buenísima, te hacía unas estampas que eran preciosas, la verdad. El arte es buenísimo, en el Innocence y en el Requiem también, y luego la gestión de oleadas, o sea, hay momentos en el Requiem que se llenan una ciudad de ratas y tú dices, pero ¿cómo es posible que estéis moviendo esto, no? Me río yo de los patitos en la bañera de Play 3, ¿sabes? Sí, el final es un espectáculo, sí, sí, coincide. ¿Y Shadow, me faltas tú? Yo no sé si puedo decir Horizon Forbidden West, es que... ¿Me la has quitado? Horizon Forbidden West en PlayStation 5 es espectacular, y cuanto más pasa el tiempo, más lo pienso, Manu. Es brutal ese juego. Es verdad que tiene cosas como que tiene mucha niebla, que hay escenarios que parecen de cartonciera o lo que tú quieras, pero tú te pones eso en un mundo abierto y te ves cualquier NPC random que haya por ahí y tiene unas animaciones increíbles, de cara, faciales, increíbles. Fijaos que el tema de la niebla no me pareció nunca criticable, es decir, me parece que funcionaba muy bien como recurso artístico, aunque luego también lo emplearan para esconder carencias. Pero me pareció la típica mierda que se suelta en redes sociales y luego todo el mundo mira la puta niebla, pero sin ningún tipo de sentido vi la crítica en la vida. Pero Horizon Manu hace una cosa muy interesante, que no pone niebla como tal y como estamos acostumbrados que hacen muchos juegos de mundo abierto, más si cuando puedes moverte a mucha velocidad, vamos a dejarlo ahí por el mundo en el tramo final, ¿no? Sino que utiliza como nubes bajas, como bancos de nubes, pero que queda más elegantito, ¿sabes? Yo invito a la gente a que salga de casa y se vaya a una zona boscosa de madrugada, a ver si hay niebla o hay nubes bajas o no las hay. En serio, la cantidad de gilipolleces. A veces uno ve en redes sociales, es que es increíble. Y luego Red de Redemption hacía eso mismo y era lo espectacular que había zonas en los pantanos que eran tan húmedas que es que había escenas que es que no veo nada a 14 metros para allá. No creo que no se esté cargando el escenario, no es como el típico trujito de truquito de Silent Hill, sino porque es que había humedad y parece que se te están empañando a la cámara todo el rato. Claro, claro, que por eso que dices, a ver, es que no sé, o no habéis visto en vuestra vida un paisaje de este tipo, no habéis pasado nunca por un humedal. Claro, medio ambiente, dos puntos, existe. Bueno, es que mira, macho, yo... Viviendo aquí en Zaragoza, tío, ya la niebla estoy cansado de ella. Si la pueden quitar, mejor. Este es esta mustia. Además que tú en el Horizon te pones el modo foto y tú te acercas a cualquier cosa y es que los pelos de Aloy por aquí, que eso se criticó también mucho. Gente que no he visto nunca una mujer. Correcto, correcto, sí, sí, sí. Sí, sí, pero esa locura. Y es que te quedas loco que eso sea un mundo abierto. Sí, es verdad, es verdad. A nivel gráfico, me parece que Horizon también es uno de los grandes exponentes que tenemos. Pese a ser intergeneracional. Claro, pero es que hay mucha diferencia entre una versión y otra. Lo que pasa es que en Play 4 también es brutal. O sea, yo creo que en el juego que pone más a funcionar la Play 4 que Horizon Forbidden West, y eso que The Last of Us Part 2 ya le dejo el listón altísimo a Red Dead Redemption 2. Y luego con God of War lo que ocurre es que las animaciones también son increíbles. Lo que pasa es que a nivel gráfico... No, pero gráficamente no destaca tanto. ¿Cómo que no? Lo que pasa es que el primero, el de PlayStation 4, era una auténtica locura. Una burrada. Era una pasada. Entonces, claro, si lo que no se entiende es como aquello pudo correrlo PlayStation 4. Igual que corrió The Last of Us Part 2, ya no PlayStation 4 Pro, sino la estándar. Y de Zestranding, Manu, ¿qué me dices? Porque de Zestranding en Play 4 también, ojo, ese sí que no tiraba ni heblas, ni brumas, ni recursos, ni nada de nada. Y tenías unas distancias dibujadas a veces de determinadas alturas exageradas. Y en Play 5 es un pepino también. El décima engine es un motor muy, muy bueno y muy adaptable. No como el Luminous Engine de Square Enix, por ejemplo. Eso yo creo que no va a ser de la paseo. Lo que pasa con el de Zestranding es que al tener menos árboles, menos cualquier cosa, todo roca, más o menos desierto... Pero son muchos polígonos. ¿Te acuerdas en Zestranding cuando tirabas el click, click, click? ¿Sabes? El este. No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, sí. El bichito ese que te hace un mapeo de todo el suelo y te ponía en azul por donde puedes caminar, en rojo por donde no, tal. Ahí se veía que había una capa de polígonos y además esas partes rocosas son muchos polígonos. Es verdad que no hay árboles, no hay texturas de hojas y de vegetación, pero... Tiene que haber algo en Zestranding al nivel de optimización. O sea, que parece que es muy complejo, pero en realidad a lo mejor a tu alrededor hay mucha física y como más adelante no hay ni árboles ni cosas muy complejas, porque es uno de esos juegos que luego si hablamos de... Es uno de esos temas que hay por ahí de las versiones PC. Es un juego que en PC en ordenadores muy modestos te lo corren a 100 FPS. Es como... El juego está muy bien optimizado y encima el hecho de ser más o menos plano, entre comillas, le da mucha viveza. O sea, muy buena optimización. Va muy bien. Se nota. Claro. Y que al final se están ahorrando muchas cosas que se mueven. Al final no hay personajes que tengan inteligencia y que te puedan hacer nada, con lo cual todos esos recursos los puedes poner en... Es todo atrezo, sí. Claro, ni ciudades ni nada. O sea, las ciudades son un holograma que dicen buenos días, déjame el paquete ahí. Ya ves. Qué canteo, ¿verdad? Claro, sí. Maldito de Stranding para que vaya a vestir. Tres años de sacarlo. A mí me gustan, ¿eh? Ojo. Ojalá más juego así. ¿Me estás pasando un PlayStation 5 otra vez? Que sí. Yo estoy empezando a echarlo de menos ya. Ya está llegando el momentito en que si tuviera tiempo le daba otra rejugada o lo completaba al tiempo. Yo tuve tanta... tanta obsesión con el de Stranding que yo iba por el Horizon el primero y decía mira, por aquí podría haber puesto una cuerda y hubiese bajado, ¿sabes? Con el mismo... Con el mapa decía Ojalá hicieran un de Stranding con este mapa. Aquí una autopista, venga. Claro, ya ves. El Kojima lo consiguió, ¿eh? Bueno, os voy a leer un poquito el chat mientras vais pensando qué juego 2023 podría superar a todos estos que estamos diciendo. Dice, por ejemplo, el Bongamesh cómo será lo próximo fotorrealista que haga Rockstar. Ya ves, del tipo Red Dead Redemption 2 en la generación nueva. Hombre, yo creo que GTA 6 una de las cosas que tiene que hacer obligado es callar todas las bocas a toda esa gente que con el filtrado aquel decía que vaya mierda, que se ve igual aquel 5, que no sé qué, que no sé cuánto. Va a ser una cuestión de honor. Además, es que Rockstar es muy orgullosa y le encanta como romper los esquemas a la gente o ir en contra de lo que puede decir una mayoría, ¿no? Así que yo creo que va a ser un pepino GTA 6 seguro. Que, por cierto, ¿creéis que veremos trailer en 2023? Esta pregunta ya lo ha hecho Manu recientemente, pero ¿qué opináis vosotros, chicos? Jack. Guía. Yo creo que lo siguiente que va a hacer Rockstar quitando GTA 6, a mí me suena que había un rumor de Revolver, ¿no? Remaster, ¿no? Remake o algo, ¿no? Podría ser. Sí. A mí no me suena que la historia de Red Dead siga hacia Red Dead 3. Son capaces de remakear con el motor del 2 el primero y de paso sacarlo en PC que no te ha sacado. Pero es que el primero juegas ahora y se juega de puta madre. Bueno, y el de las ofas uno también, pero... Claro, bueno. A ver, aquí el asunto está que Rockstar desde que no le funcionaron muy bien sus últimas remasterizaciones se ve que canceló varios proyectos. Entre ellos estaba, ya ves tú que no es ni tan siquiera remasterización, el upgrade para consolas de nueva generación de Red Dead Red Dead que yo eso tengo ahí una espinita clavada con eso porque no tiene ningún tipo de sentido porque cuántas millones de copias ha vendido de Red Dead Red Dead Rockstar. 50 seguramente está por ahí. Es decir, es una burrada pero se ve que para ellos no es suficiente como para hacer el esfuerzo. Pero eso por culpa de la vagancia de la trilogía, ¿no? De GTA, ¿no? De la trilogía de GTA. Claro, claro, claro. Es decir, que fue por culpa de la vagancia que tuvieron ahí. Se ve, pero que vamos a ver que es decir, es un... que sí que es verdad que la parte online no te ha funcionado muy bien porque yo creo que ahí es donde está el problema pero, joder, el sacarte una versión aunque no quieras actualización gratuida de Red Dead Redemption 2 para nueva generación es que si lo sacan si lo hubieran planificado bien se hubieran llevado millones y millones de copias vendidas sobre todo en los primeros dos años donde hemos visto que primero, el primer año PlayStation sí que es verdad que la primera parte del año es todavía la segunda no tanto pero el segundo año de Microsoft fue un ideal es que entre una y otra al final aprovechas el vacío y vendes un montón de cosas es gente que con el presupuesto de hacer un pequeño remaster va a sacar más ventas que la mayoría de triple A ellos solos sí, sí, sí claro ¿por qué no lo hace? pero en cambio sí que tenemos GTA V con PlayStation y en Series X ahí enseguida no sé lo que habrá vendido ya la residual casi adelantando a Doom en consolas que salen bueno ¿qué creéis que de 2023 lo va a petar? voy a lanzar yo el primero yo creo que Spider-Man 2 va a ser brutal ¿es exclusivo de PlayStation 5 o extrageneracional? de momento es exclusivo mira ahí Shadow ahora estoy jugando el primero y ya se ve como Dios de hecho el remaster de Play 5 del primero está fenomenal tiene un ray tracing muy bueno con los charcos haciendo lo que prometieron en el E3 que hacían los charcos que era reflejar bien y no que cuando salió Spider-Man os acordáis que hubo mucho meme con los charcos están mal no muestran no hacen espejos sino que muestran como lo que hay detrás una cosa muy loca muy rara que quitaron charcos de una versión a otra y dije hostia es verdad ya no ha llovido luego los añadieron los añadieron al modo foto con pegatina ah bueno le podía poner pegatina no sabía yo eso no me acordaba yo como barre para la caza tal o bueno yo creo que yo creo que Spider-Man ¿cuándo va a ser de lo más top que tengamos este año salvo que se me esté voy a abrir voy a abrir la listita que tengo aquí de juegos de 2023 Manu ¿tú cómo lo ves? ¿a qué? el 2023 ¿hay algún juego gráficamente más portentoso? si quieres preguntar cierra la otra pestaña Manu Manu deja de trabajar no 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 para un día que estoy yo y dejándoos hablar a ver pues para este año tú has dicho Spider-Man que es decente he dicho Spider-Man 2 y Final Fantasy 16 no va a ser tampoco gráficamente en el otro mundo ¿verdad? no a nivel gráfico no pero sé que es verdad que a nivel jugable yo sí que tengo esperanzas en Final Fantasy 16 a nivel a nivel gráfico creo que Spider-Man 2 puede ser el que el que más lo pete o Forza Motorsport que lo vimos el otro día y se nos cae la mandíbula vamos creo que creo que los títulos llamados a petarlo a nivel gráfico es Forza Motorsport o sea sí es Forza Motorsport y y Spider-Man 2 no veo ningún otro que a nivel gráfico pueda pueda acercarse junto al que había dicho que no es el que a mí me parece que más me va a sorprender ¿cuál? ¿Starfield? el Final Fantasy el no el Final Fantasy 16 porque a nivel artístico sí Rubén claro a nivel artístico sí pero sobre todo ya no en el artístico es que van a aprovechar todo lo que no sea el fotorrealismo van a meter partículas monstruos que hacen no sé qué 40 cosas de repente o sea al final aunque el modelo de un personaje sea el del Final Fantasy 14 subido de vuelta porque es lo que es van a empezar a pegar por el terete y a salir fuego por todos lados y te va a dar igual yo creo que va a brillar más de lo que pensamos creo que va a tener momentos de estos como el de Altissia por ejemplo que eran flipantes o el combate final con Bahamut y Fritz que creo que son dos de los momentazos de la anterior generación fijaos eh en un juego de 7 pero yo solo le pido a Final Fantasy 16 Manu que no haga una cosa que hacen mucho los Final Fantasy y es que cuando hay mucho movimiento rápido dejen como estela las imágenes como ¿sabes? esto le encanta hacerlo a Final Fantasy ya el 10 lo hacía mucho cuando haces una invocación o lo que sea el 15 no porque el Luminous no tiraba de eso pero otros Final Fantasy si que dejan como como una ráfaga como una estela con las imágenes en mucho movimiento es un truco que le encanta Square Enix y no sé por qué lo han hecho muchísimo el 12, el 13 lo hacían todos y el 15 ya no supongo que por el Luminous pero este que vuelve a ir en Unreal Engine pues veremos a ver bueno el 7 el 7 también lo hace el 7 remake o sea que eso es una cosa oye y no nos olvidemos de Atomic Heart que también que gana tengo también a ver yo yo preveo tremendo mojón con Atomic Heart sí pero a ver si a nivel jugable a nivel me voy es verdad es verdad a ver aquí hay que ser sinceros pero a nivel gráfico creo que sí que va a llamar bastante la atención por cierto e inciso porque quería recordar que Gioff Kigli después de la conferencia de Microsoft puso Forza Motorsport para antes de junio que no hay fecha se rumorea y se habla de que finales de año pero Gioff algo sabrá entiendo yo lo puso para antes de junio es decir primera parte de 2023 pero porque es lo oficial te digo una cosa lo bien que le ha salido Hi-Fi Rush en el sentido de Available Now en cuanto acabemos está disponible a ver si en el E3 van a coger y van a decir termina la conferencia de Xbox ya tenéis Forza en el Game Pass no es mal juego para hacer eso se cae internet ya sé que pero quiero decir que han llevado tantos aplausos con lo que han hecho con este nuevo con el Hi-Fi Rush y Forza es un juego que se presta a eso porque es un juego como Gran Turismo 7 un juego de conducción un juego de largo recorrido un juego que va a ser muy actualizado que meterán cochecitos que no sé qué pues sí que termine la conferencia y disponible ahora yo creo que a Phil le encantaría eso otra cosa es que lleguen porque yo creo también que vivimos un momento donde no es como antes que podían dar una fecha fijaros además que ya no dan fecha en nadie dicen ahí ventanas como Fall 2023 y ya tú haces tu composición porque el crunch está muy denunciado y es muy visible antes no antes ponían una fecha y si no llegabais pues echabais 20 horas al día trabajando pero ahora vivimos un tiempo donde ya eso no se puede hacer por suerte bueno Ciberpan no creo creo que uno de los primeros trailers dijo disponible cuando esté listo si bueno y mira y no está listo no está listo ni todavía no está listo ni ahora mismo como le gustaba el branding joder mira Ciberpan es otro que se ve bien el trailer era de puta madre si 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 pues fíjate que yo creo que no quedaría bien esto para Forza porque al final de Hi-Fi Rush lo que yo he visto es que nos pilló todo un poco en el pie cambiado porque era un juego que no esperamos para nada y precisamente la sorpresa fue eso era un juego que es curioso que es muy diferente y de repente es como que ya lo tienes ahí para jugarlo y es como que te han llamado mucha atención pero Forza que ya lo hemos visto que sabemos lo que es cuando te hagas ahí que salga pero el hecho de que te digan no está ya disponible ya está disponible por jugar ella pero no tiene el efecto sorpresa que tuvo Hi-Fi Rush que no era un juego que además no ya hemos visto además era de Shinji Mikami con lo cual es un sabes que es garantía de calidad como que te pilla un poco así como con el pie cambiado lo habéis probado todos perdona Pedro perdón si si no eso lo habéis probado todos lo habéis probado yo le he echado bastante horas ya yo creo que voy por la mitad más o menos lo estoy jugando en difícil directamente se lo dije a Manu que jugar en difícil si porque cambia un poco el rollo si es verdad pero bueno tengo una pregunta nos está pareciendo más bueno por la sorpresa o realmente bueno bueno aunque llevara anunciado un año y medio y hubiéramos visto trailers yo creo que comprarlo no lo hubiera comprado de verlo de verlo en trailer pero al entrar en Gamepad probarlo la primera impresión me gustó muchísimo pero conforme avanzo y me dan más cosas para usar en el combate se pone mejor sí sí tú tú lo has pasado Javi es que te dan tantas cosas que al final dices joder el final es brutal o sea tienes una cantidad de opciones ya usas todo el mando ya es otra cosa claro claro yo estoy flipadísimo con el juego o sea me parece bombazo termina termina a lo mejor un combate te digo en difícil no sé en otras dificultades pero termina un combate y muchas veces te quedas como como que he hecho porque como en el ritmo no puedes parar y tienes que estar atento y le hago un parry y hago una esquiva y llamo al compañero y tiro el gancho para seguir el combo por el aire es una locura es demasiado bueno de hecho para mí es bastante mejor que Bayonetta como Hakaneslash por ejemplo dicho que era hermano estás muy serio que pasa no 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 estarás jugando Hakaneslash a escondidas bueno estaría muy bien que Microsoft o sea que cogiese la costumbre de ahora que ha estrenado el formato este del no sé como lo llaman yo lo voy a llamar el Xbox Direct porque Nintendo se ha aportado si hacen esto no sé una o dos veces al año que siempre ahora que tienen 45 estudios siempre tengan alguna sorpresita available now ya ves ya que tienen tantos estudios para hacer esto doble A que no es el triple A que necesita sus reservas físicas o ediciones coleccionistas un Starfield no le hace falta la sorpresa pero a un juego de este tipo de decir oye mira ahora que no hay ningún juego a ti y como lo puedes jugar así en el Game Pass me voy a pagar un mes eso ya lo hizo en el E3 del 2000 no me acuerdo cuando anunció el Game Pass dijo y o fue o no Game With Call creo y ya tenéis Fable 3 eso lo hizo eso lo hizo ya os podéis descargar hoy mismo cuando termine el evento podéis descargar Fable 3 es que eso es gustoso la verdad la verdad que sí te tiene enganchado claro Nintendo siempre hizo el signo de el One More Thing bueno pues que el signo de Xbox sea el toma patilla ah valuable now pero es un poco el tema que comentaba Pedro que hay juegos y juegos que le pueden sentar mejor y peor esta situación yo de hecho todavía tengo dudas de que el mayor potencial a nivel de descargas lo hayan conseguido de esta manera porque me parece que Hi-Fi Rush es lo suficientemente vistoso como para que te lo hubieran mostrado en un evento previo te quedas con la copla y luego ya en el siguiente te lo suelta y yo creo que el impacto hubiera sido mayor porque se hubiera creado un poco el efecto de bola de nieve y lo tienes igualmente inesperado en ese momento pero claro ese impasse de tiempo en el que lo habías anunciado y te lo puedes descargar ¿cuánta gente realmente vio el streaming en directo? mucha gente pero seguramente no tanta como la que podrías haber logrado haciendo por ejemplo esta promoción en dos pasos pero bueno son dudas que quedan por responder nunca lo sabremos pero vamos al final tú lo ves lo ves y si lo ves en varios estrellos al final lo terminas por digerir empiezas a buscarle fallos y es como que te vas perdiendo un poco el hype no claro hablo de simplemente dos eventos uno en el que se anuncia esa muestra y sacas muy poco material simplemente lo más espectacular que además es un juego que entra muy bien por los ojos y ya en el siguiente pones tráiler y al final del evento ya disponible y yo creo que se cae internet pero aún más que lo que ocurrió el otro día porque ya hubieras tenido ese caldo de cultivo de que eso la gente no ve los eventos en directo los ve el día siguiente ve el tráiler pues tal este juego que es empate con no sé qué y yo creo que hubiera tenido un mayor impacto pero vamos que yo firmo por tener sorpresas así de agradables y lo han petado ya te ves ya espera los equipos te iré pensando cuál será la sorpresa a Baila Burnout a ver ese es un poco el problema porque ha puesto el listón alto Microsoft en este primer evento que yo es lo que le decía Javi en uno de los programas que al final si Microsoft este tipo de eventos los hubiera establecido sin sorpresas me hubiera parecido bien el problema es cuando se generan expectativas y luego no se pueden cumplir pero si tú por ejemplo creas un evento únicamente de actualización de información de juegos y sabes que no va a haber sorpresas bueno lo asumes y ese evento lo ves con los ojos de a ver cuáles son las novedades de Forza Mutual Sport o Minecraft Legends o TESO o Redfall y lo ves todo obtienes esa información te quedas satisfecho y ya está y ves que es un evento guay lo que pasa es a partir de ahora lo vamos a medir los developers direct también con esa vara de esta sorpresa me ha gustado no me ha gustado prometía tal si ahora no sueltan algo ya no parece claro claro decepción ahí está va a ser el primer direct de esta serie de directs que se estrenaba así de los developers que no los conocíamos como tal conocíamos otros directs de Xbox el Inside no sé qué pero no este pues bueno a mí me parece bien ya al final es un buen formato como decíamos en el podcast que con 8 minutos por juego 10 minutos por juego pues te da para hacerle una entrada en profundidad voy a leer un poquito el chat porque es interesante lo que están diciendo justo ahora bueno te odio 119 dice a mí no me da la vida con todo lo que tengo que jugar esto coincidimos todos o sea se nos está yendo de las manos lo que tienes que jugar lo que tienes que ver en el Netflix lo que tienes que leer lo que o sea esto es ya tremendo el desborde de ocio que tenemos cuesta mucho decidirse se pierde mucho tiempo picoteando para acá y para allá a ver qué hago al final y en qué me meto 100% Loreugenji dice hay gente que no tiene gamepass y ni sabe que existe y VepoGamer dice llamadme clásico pero yo prefiero que todos los juegos se anuncien y tengan su fecha de lanzamiento el Genji dice que está con él y dice Vepo menos mal pensaba que solo lo pensaba yo esto con lo contento que está todo dios con el Avalible Now Manchego también se suma a Vepo yo estoy un poco de acuerdo también entiendo que el Avalible Now está guay si tienes gamepass porque es gratis me lo descargo es gratis el juego me lo descargo está incluido con mi suscripción y a correr pero también si se pone ahora con la modita del Avalible Now en juegos que hay que comprar como hace Nintendo con muchos indies de hecho siempre que hay un indie world hay un montón que cuando termina el indie world están ya disponibles pero eso lo tienes que pagar y eso sí que te puede trastocar un poco todo como que vale más a ver que yo me organice de hecho para nosotros para los contenidos Manu también nos viene muy bien que nos agende y no te llegue un Hi-Fi Rush y te cambie toda la agenda dime dime no sé si recordáis que esto pasó y salió muy muy mal en el E3 de la Sega Saturn cuando salió lo iba a decir lo iba a decir también se pasó en esta caso con consolas y todo ya en las tiendas ¿no? sí eso fue para compartir con Playstation fue decir ya podéis comprar en las tiendas que tiempo no te compres la Play cómprate la Sega Saturn que tiempo sin internet sin internet o de internet primitivo donde se guardaba y no se filtraba todo o sea las tiendas ya bueno el Prika y el Continente con las Saturn allí preparadas claro pero el proyecto además es que me parece una maniobra de marketing como muy potente como muy chula pero sin el sin el potencial suficiente a nivel de difusión como para poder sacarle partido porque claro hoy en día con internet la gente se echa a la calle enseguida corriendo a por sus cosas pero en aquel entonces era el fue en el en el 95 ¿no Pedro? 95 94 yo creo que no creo que 95 creo que es en el E3 del 95 yo recuerdo bueno bueno vamos con más cosas venga que nos estamos enredando al final pero esto es lo bonito del VIP y de todas formas los temas que se han propuesto se pueden guardar para el siguiente si no llega Saúl Rivero nos proponía ¿son útiles los mandos pro de 200 euros o más? ¿son una manera de cubrir los defectos de los mandos estándar o aportan algo? como nota adicional batería del DualSense versus batería del DualSense Edge porque ya sabéis que el nuevo modelo Edge que vale más de 200 euros efectivamente se ha demostrado que tiene una batería inferior de duración inferior el mando es un pepino de mandos lo puedo decir ya que lo he tenido en las manos es una brutalidad funciona súper bien el tacto es buenísimo el peso es buenísimo claro que sí como el mando elite de Xbox pero el precio está absolutamente desorbitado para mi gusto no puede valer un mando lo que una Xbox Series S o sea a donde estamos llegando ni que fuera de oro o de diamante ¿cómo lo veis vosotros? ¿se nos está yendo de las manos? ¿son útiles los mandos pro? ¿tenéis alguno? ¿tenéis el Elite? ¿el Edge? ¿o? me vale incluso el de la Switch que va al 80 pavazos si no me equivoco el mando pro de la Switch aunque se lo veo necesario que como decía Jack si no se agarró tan los tendones y el mando el mando pro quizás es una buena solución sí estarías peor eh Jack si no fuera por tener ese mando de Switch tengo unos cuantos la verdad tengo el mando pro de Nintendo tengo los split pad pro de Ori tengo también uno que es como una pieza entera que es el que más uso y tengo también uno pequeñito muy pequeñito pero muy chulo de 8 bits 2 que es una buena marca también esos son los que tengo de Switch de Xbox tengo también unos cuantos el que más uso es el Wolverine V2 de Razer y a ver mi opinión respecto a los mandos me parece te encantan o sea tienen 15 a mí me encantan a mí me encantan pero los mandos que vienen con las consolas ahora el el DualSense y el de Xbox Series muy bueno me parecen de puta madre sí y una persona que le dé un uso normal a la consola no veo como que a lo mejor gastarse 250 euros en un mando le vaya a sacar ese partido a ver que puede ser coleccionista o puede decir que es chulo mi mando tal pero no le veo que haya esa diferencia por ejemplo hablando del DualSense del DualSense no le veo esa diferencia con el normal como como para que valga tanto más ¿sabes? vale el triple es que es una barbaridad he hecho el DualSense me parece muy bueno la verdad pero 300 250 euros no se lo que vale ahora lo veo cada uno se gasta el dinero lo que quiera vaya yo el primero pero es que lo veo como que si ese mando eso lo dije en el chat creo del VIP si ese mando a Sony le cuesta hacerlo en serie 50 euros me lo invento si lo pones a 100 euros vas a vender el triple de mando y vas a sacarle el mismo dinero que si lo pones a 250 lo vas a vender menos y a lo mejor tu imagen respecto a tu usuario que el que te compra es que ya le gusta Play no te va a comprar uno que no le guste que ya te compre este mando es que ya le gusta Play pero no olvidemos Jack que Play siempre ha perseguido de siempre desde la Play 1 una imagen un poquito premium quiere ser un poquito la Apple de los videojuegos de hecho ahora cuando anuncien el casco de Apple de realidad virtual agarraros a la silla porque Play persigue eso y de hecho el Edge te viene con una carcasita rígida bastante mona y apropiada con un no se quepa el cable o sea viene con una serie de pijadas que ni las necesitas ni las quieres algo un cacharro eso le quieren dar ese aspecto sí sí pero sí no deja de ser un DualSense mejorado desde luego ¿cómo lo veis los demás? yo coincido con Jack en todo lo que dice de que se pasaron con el precio y tal pero también quiero decir una cosa más que han hecho mal pero muy mal es la estrategia de sacarlo en enero del 2023 y en febrero del 2023 sacar las VR es que son dos productos que son carísimos los dos juntarlos tan cerca si tú me sacas este mando hace seis meses todavía dices tú lo hago pero si tú te quieres ya pillar las VR y encima te sacan este mando a la vez es un gasto que es increíble son ochocientos y pico euros muy buena observación y que te subió la consola hace poco de precio sí bueno pero sí la consola se supone si te compras el mando ya la tienes también pero si tú te quieres llevar a la novedad te quieres tener todo lo que saque PlayStation porque eres muy fan y tú quieres tenerlo todo no te pueden sacar el mando en enero y las VR en febrero además al mismo público al público que quiere un poco más de la Play 5 claro es que eso no es para la gente que juega al FIFA y al Fortnite es para el que realmente tiene la Play para sacarle el máximo partido bueno al Fortnite todavía porque el que juegue en Pro las palanquitas y eso las levas van muy bien cuidado con la gente que juega Pro al Fortnite que nos revienta a todos en el Elden Ring con un dedo o sea cuidado con el Fortnite iba más el tema de las VR y esas cosas he dicho Fortnite por decir Fortnite como podía haber dicho yo que sea otro cualquiera de todas formas con el tema del mando y de las VR tal vez tengan ellos estudio de mercado hecho en que la gente que se compra las VR no es la misma gente que se va a comprar el mando Pro es decir habrá gente que coincide obviamente yo veo targetazo igual uno que otro no soy yo yo estoy más con Javi yo creo que el que la compra es el que quiere todo habrá un porcentaje que será ese pero también habrá otro que sea el que juega justamente al Fortnite al Call of Duty competitivo tal de eSports y eso que se la pela la VR y el que está en el competitivo la VR le da igual ya ya puede ser y seguramente sean los datos que manejen ellos que obviamente habrá siempre un porcentaje de usuarios que es compatible ¿no? pues los early adopters que nos lo compramos absolutamente todo pero será superior en este caso la diferencia pero realmente el que juega competitivo lo digo desde la herencia porque yo no juego competitivo ¿te vale la pena gastarte el dinero en un Edge o tirarías más hacia SCAF que te deja una presentación más yo justo ahora iba a decir es que el que juega competitivo a lo mejor tiene otros mandos eso es tal vez a ver el segmento sea de pues para gente que empieza y obviamente tal vez no conoce tantas opciones y al final la marca Playstation es potente obviamente luego hay usuarios muy avanzados que saben diferenciar tipos de mandos y que a lo mejor sí que seguirían con estas opciones que estáis comentando pero tal vez el público más tocho iría a lo fácil es decir vale el mando pro además oficial de Playstation y pensad que desde hace muchos años ha habido marcas de terceros que han intentado rentabilizar este tipo de opciones no sé si a Nacon por ejemplo Nacon, Razer creo que sacaron sus mandos también pro para Playstation 4 y Playstation nunca se ha metido entonces es llenar un poco también ese hueco pero es tan diferente el DualSense Edge del Elite de Xbox como para esa diferencia de precio entre los dos también no creo yo no lo creo ya te digo yo que no Manu habiéndolos tocado los dos es lo mismo lo que pasa que claro al Edge pues le quieren dar eso que si la carcasita que si no sé qué pero para mí los dos estarían equilibrados esto es como los ¿te acuerdas cuando hicimos la comparativa de cascos Manu? los oficiales los pulse contra los de Xbox que al final era como 50-50 son los cascos de 100 euros en uno de los dos cascos de 6 con una pancarta pues eso a mí yo estoy contento con esos cascos no te creas que de momento no se ha despellejado toda la goma bueno ahora que hablabas de Playstation VR 2 segundo tema que nos decía Saúl super rápido para poder abarcar algún temita más antes de irnos es suficiente el catálogo el line-up de Playstation VR 2 22 de febrero sabéis llega a las tiendas con 35 juegos si no me equivoco de hecho tengo aquí una diapositiva vamos a verla super rápido que la había preparado un poco para esto y aquí los tenemos ¿cómo lo sentís? ¿lo sentís flojo? ¿lo sentís fuerte? yo creo que un aparato de 600 euros ya no digo Half-Life Alyx pero debía haberse apoyado en otros juegos de hecho no sé qué va a pasar no sé si vosotros lo sabéis con Beat Saber por ejemplo Beat Saber va de lanzamiento porque no está aquí y ese es uno de uno de los motivos por los que yo defiendo que han tenido una muy mala planificación a nivel de line-up porque Beat Saber que es el juego que te compras en todas las VRs que tengas y de mayor éxito y donde se monetiza super bien con el tema de las canciones individuales y tal no va a llegar al lanzamiento es decir se anunció en el CES que está en desarrollo y que llegará pero no estará en lanzamiento Beat Saber que tiene ¿cuántos años? ya 6 ya ya ves ojo de hace 6 años sí sí de lo clave de la VR de como el sota caballo rey de la VR vamos y luego estuvo perdona estuvo en diciembre había una oferta de la Oculus 2 que te regalaban el Re 4 y el Resident 4 por 400 euros sí sí estaba muy bien eso es verdad no sé por qué para Black Friday o posteriormente los días siguientes yo me lo compré más llegando Navidad era un pacazo y todavía estaba creo que ha estado hasta Reyes o por ahí estaba súper bien sí sí oye que Manu se repita además la estrategia bueno Manu y vosotros se repita además la estrategia de paga 10 euros y si tienes MOS pues te lo ponemos para PlayStation VR Re 2 y así otros cuantos juegos MOS ya ha confirmado no sé si No Man's Sky o no sé qué otro también Sky tienes actualización de PlayStation 4 o PlayStation 5 gratuita ya directamente el juego base normal en PlayStation VR es como en Resident Evil 7 que es un modo de juego no es una versión aparte yo supongo que al tener el de PlayStation 5 ya se te actualizará igual que pasa con Resident Evil 8 ahí yo creo que es gratis vamos a ver estaban MOS RES y puede que T3CP T3CP efectivamente creo que son esos tres y los que valen 10 euros y el de los puzzles también puede ser ah vale no el de los 10 euros no el de los puzzles creo que es gratis el puzzle in place que tienes aquí bueno pues vamos a ver cómo va la cosa desde luego lo haremos pronto también esperamos yo creo que se la van a pegar fuerte se la van a pegar bien porque al final quiero decir hay demasiadas experiencias y pocos juegos cuando todas experiencias se las hemos vivido con la PSVR 1 además que son todos de PC que estos juegos están menos Gran Turismo 7 y Verdad de Son Carlos de Montaño todos los demás vienen ya de PC y faltan aquí los pesos pesados falta Red Matter 2 falta Half-Life Alice por supuesto o sea hay buenos juegos de VR que todo el mundo aplaude que todo el mundo comenta que MOS está muy bien pero no y además yo creo que han cometido un fallo o sea a nivel de comunicación de comunicación de como le han haciendo de ahora toma estos juegos cuántos se van a actualizar gratis no lo sabemos cuántos tienes que pagar la actualización cuántos tienes la actualización este juego que guay este juego que guay este juego que guay bueno yo tengo unas quest 2 estoy pensando en hacer el cambio qué ventaja me ofrece tal me ofrece algún sistema para poder jugar de manera inalámbrica como tengo con Cuerdos que como Cuerdos puedo streamear mi PC y si la conexión Wi-Fi es buena que lo he probado yo y ojo cuidado jugar desde el comedor estando el Half-Life Alyx reproduciéndose en mi ordenador bueno y yo le he instalado la aplicación de Xbox y puede streamear la Xbox también claro y digo qué ventajas tengo nada lo puedo conectar puedo usar los cascos de VR2 en el ordenador de momento no ya quédatela para ti ¿sabéis lo que he hecho en falta yo de verdad? un juego gratuito que fuera en plan demostrativo quiero decir porque tipo el Astros Playroom ¿no? que te enseñe todas las pijaditas no fíjate yo estaba pensando más en el Playstation VR World cuando me compré la Super al principio había mucha gente que venía a casa a verlo y joder siempre venía la persona y le ponía la demo del tiburón pero ese no era gratis tampoco no tenías una demo pero claro venía con el pack inicial creo que era en el de lanzamiento creo que no no yo creo que no a lo mejor tenías como el Horizon que tenías un pack más caro que te venía con un juego me acuerdo ya a mi hay otro título que hizo en falta y es justamente el que ha dicho Javi el Astro Bot porque es uno de los mejores juegos del anterior Playstation ah el Rescue Mission ya ves el Rescue Mission como no lo han metido y que no esté disponible aquí es decir ya que estás haciendo un line-up de refritos joder pues pon tu juego estrella porque es realmente el juego estrella de Playstation total de Playstation VR 1 fue el juego estrella no yo me refería más a Astros Playroom como nos enseñó las funciones del DualSense además claro pues un juego Horizon va a ser esto de hombre ¿os acordáis del nombre del estudio de Astros? sí Asobo encima Asobo correcto la semana pasada estuvo lanzando tweets de que están contratando y había como diferentes cargos importantes que tenían planificado contratar gente para que los ocupara se intuye se cree que obviamente tienen en desarrollo un juego para Playstation 5 a raíz del exitazo que tuvo Astros Playroom como demo casi juego de Playstation 5 que venía instalado o que viene instalado en todas las consolas pero yo entiendo que también habrá alguna cosa para re virtual debería haberla yo soy el que lleva la contraria porque yo sí estoy contento la verdad con el catálogo con el que sale que sí ¿no? a mí sí porque es verdad que muchos juegos vienen de PC y tal pero es que no todo el mundo tiene unas gafas de PC y los que las tienen ya no se van a comprar las VR 2 pero Shadow ¿no crees que justamente quien se compre estas VR es gente que ya ha comprado VR anteriormente? no pero las de la Play 1 no tienen por qué ser de PC es que no lo creo si tú tienes unas gafas buenas de PC y un buen PC para moverlo no te compras esta estoy de acuerdo con Shadow ¿eh Manu? aquí va a entrar gente que no tiene VR o que la tuvo en Play 1 y te llama la atención mucho que lo de la vibración ártica en el casco y tal y te llama mucho atención pues a lo mejor si tienes mucho dinero te quieres hacer esfuerzo yo no lo tengo tan claro yo no lo tengo tan claro en PC que hay gente que tiene las Quest y ya es que creo que estáis asumiendo que la VR es como algo novedoso y ya no lo es es decir es una tecnología que se trata desde el año 2017 en mi oficina no la ha probado nadie y que ahora mismo y que ahora mismo lo tienes tan fácil o lo tenías tan fácil y accesible como las Oculus Quest a un precio muchísimo más accesible sin la incomodidad de tener que comprarte un PC que sea compatible o una consola que vale ese precio es decir si tú tienes interés en VR te vas a Oculus Quest yo por ejemplo tengo interés en VR pero solo tengo las de VR 1 porque hasta hace poco no tenía un PC que me moviera bien y cuando ya se anunciaron las VR 2 dije pues no me voy a comprar ninguna porque quiero las VR 2 claro pero no creo que los primeros cascos de alguien es decir excepto el caso que comenta Shadow que me parece lógico no creo que haya mucha gente que diga pues mis primeras pues van a ser las de PlayStation 5 las PSV pero si sus primeras fueron las de 4 y ahora pasan a las de 5 muchos de esos juegos no los han jugado es que a lo mejor fíjate que lo han matado con la retrocompatibilidad porque yo soy uno de los casos que tengo las primeras y tengo a lo mejor 50 o 60 juegos comprados y el hecho de que ahora no pueda pasar esos juegos a las PSVR 2 pues ya me hace plantearme el hecho de dar el salto a otras capas distintas claro pero es que antes de esta momento estabas hablando del Astrobot por ejemplo Astrobot es un juego que está pensado para jugar con un DualShock 4 y las VR 2 yo creo que quieren que se juegue todo con los mandos pero entiendo que habrá compatibilidad también con obviamente con DualSense y se podrá usar en este caso DualSense si es lo que adaptarlo a los mandos tampoco tiene que ser muy complicado es decir los mandos al final van a reproducir los botones los mandos de la Play los mandos de la Play VR 2 son muy parecidos a los de Quest y la mayoría de juegos de los que estamos hablando que se juegan con Buff tienen versión en Quest y tienen versión para jugar bien con esos mandos entonces se podría pero tú fíjate el DualShock 4 la segunda versión le colocaron unos LEDs arriba en la zona del Toastpad que yo siempre pensé que fue por eso cuando yo los vi dije esto está pensado para cuando haya unas capas que sean Inside Out que puedan hacer el tracking de este mando pero lo han descartado completamente es verdad que Astro Ball Rescue Mission es un juego donde los muñequitos se te meten en el DualShock donde tienes que disparar con el panel táctil así para sacarlo donde tienes que lanzar cables moviendo el DualShock o sea es muy DualShock y requeriría cierto trabajo de ese poligonado del DualShock hacerlo ahora por los dos nuevos mandos estos eso es verdad aparte que tú te ves tu personaje y tiene puestos las VR1 con su LED eso es sí pero hay que meterle mucha mano al código es la inversión es la inversión del juego DualShock 4 es compatible con PlayStation 5 o sea usarías un DualShock 4 para jugar pero no vas a jugar ya le falla la estrategia es que tú tienes no es el rollo si fuese el juego compatible con el juego de VR1 compatible con los VR2 sí jugarías con el DualShock 4 pero es que tienes que hacer una versión para VR2 claro pero lo que te digo es que DualShock 4 cuando sacaron la segunda versión la versión original DualShock 4 tenía las luces detrás con el triángulo y las V2 lo que hicieron fueron que esas mismas luces se reflejaban por la parte de arriba del mando pero no me estás entendiendo no me estás entendiendo lo que quiero decir o sea tú en el juego tú tienes un DualShock 4 en las manos correcto y ese es el rollo o sea que tú la inversión que la inversión no la inmersión que tienes es que tú tienes un DualShock que es una tontería pero entre eso las gafas que tienes aquí y si luego el juego el juego quiere que tú juegues con la o sea la PlayStation quiere que tú juegues con estas dos con los dos manditos que traes ahí ya tienes que hacer un trabajo doble es que de hecho hay minijuegos del juego que coinciden que coinciden tienen que las manos las tiene juntas los muñequitos por ejemplo tienen lo que comentaba Shado tienen todos puestos el casco de VR1 hay que meterle mucha mano a ese juego pero vamos que lo tenían que haber hecho con el 80% restante exacto pero que lo podían haber hecho que le pueden meter mano a un juego y cambiarlo por completo la esquina claro es que aquí os estoy escuchando no es que es muy complicado no complicado pero vamos a ver que no es un port de una compañía como PlayStation y que se puede permitir obviamente que Team Asobo se ponga y haga en este caso los cambios para que fuese totalmente compatible es decir ni un centímetro de condescendencia con PlayStation para un line-up que insisto que me parece muy muy deficiente a lo mejor no quieren vender tantas porque esta es otra teoría que yo empiezo a tener que han producido pocas y no quieren vender tantas es decir que una compañía que saque una consola o unas gafas a la venta que me digas que no quiere vender muchas venga ya hombre quiere vender pero no debe tener tantas porque no no está promocionando muchísimo tampoco ni nada no estamos viendo aquí una cosa local pero porque no hay nada que promocionar es decir es que lo único que tiene es Call of the Mountain que seguramente Call of the Mountain yo intuyo que va a ser muy buen juego a lo mejor es salvando las distancias el Alyx de PlayStation y ahí vamos a ver muchas de las características como el traqueo de las pupilas y lo que tú quieras que tiene PlayStation VR es que más allá de ahí no hay nada y en serio yo creo que no hay que ser no hay que ser condescendiente y hay que ser muy exigente con unas gafas que valen 600 euros que para mí es el lanzamiento de una consola para mí es más caro que la Play es decir es que estamos hablando de un ecosistema distinto para jugar esto no es un periférico un periférico es el DualSense Pro este de las nariz pero no unas gafas de raya virtual esto es una consola y ¿dónde se ha visto una consola cuyo line-up sean los mismos juegos de la generación anterior? es que es que vamos a poner los puntos sobre las sillas y a ser exigentes con un line-up que es puta mierda vamos a empezar a hablarlo claro yo creo que la noticia es la noticia es Sony saca PlayStation VR 2 en plan perdona vidas o sea no la queremos vender os la dejamos para que os caéis para que la tengáis ahí es decir pensad que PlayStation 5 sale PlayStation 5 con The Last of Us 1 remasterizado no el remake el remasterizado con que te digo yo el primer God of War remasterizado y con yo que sé cualquier Bloodborne por ejemplo bueno a lo mejor el Bloodborne que nos hubiera gustado mucho pero bueno con los mismos juegos de la anterior generación ¿qué hubierais dicho? ¿hubierais estado contentos con eso? ¿a que no? claro es que además aquí añádele que generalmente cuando hay una consola nueva los tier parties también introducen juegos nuevos no suelen haber cosas refritas como tal no suelen haberlas y es que aquí todo es excepto 3 o 4 juegos todo es refrito no has metido ni el Squadrons tú es que es muy raro todo aquí me parece impresionable no hemos tenido ni una conferencia en condiciones claro es que no hay por donde cogerlo es que no hay justificación que valga y no ha habido preview de medios españoles eh Manu barriendo un poco para nuestro sector o sea es muy raro ha habido preview de 6 medios contados americanos todos y ya está se acabó y sobre todo a mí me llama poderosamente la atención cuando Playstation cuida mucho este tipo de cosas es decir excepto el catálogo de lanzamiento de Playstation 3 que fue también bastante lamentable en Playstation 4 en Playstation Vita en Playstation 2 tuvimos catálogos de lanzamiento muy muy buenos en Playstation 5 que el primer año de Playstation 5 desde el lanzamiento hasta el verano de 2021 yo creo que fue unos muy buenos primeros meses con un line up de puta madre que de hecho aquí mismo hemos comentado dos juegos que nacieron en esos primeros meses Ratchet & Clank y Demons of Remake que los hemos puesto en el top de lo gráfico y como sacas unas gafas de 600 euros así aquí hay algo que no ha salido bien o sea no ha salido bien y se han visto forzados a tener que sacarlas en estas condiciones porque quiero decir todos conocemos a Sony todos conocemos a Playstation pueden hacerlo mejor o peor pero el lanzamiento de estas características de esta forma no tiene ningún sentido no cuadra con ellos es que encima no cuadra como es con la teoría que estabais diciendo de que estas gafas es para gente que no tenía la gente que no tenía VR es gente que necesita muchísima más promoción de la que ha hecho en este caso Playstation para realmente convencerles y es que no ha habido absolutamente nada o conoces o conoces la tecnología y conoces el producto y conoces por ejemplo ese line up que para nosotros los podemos identificar pero ¿me podéis decir en conferencias de Playstation tan siquiera juegos de VR que se hayan mostrado más allá de Call of the Mountain? hombre se dijo Resident Evil 8 a lo mejor Resident Evil 8 creo que también se dijo que Resident Evil pero no se ha visto solo se ha visto se ha comentado pero existe ahí voy es decir promocionado ¿cuántos juegos hemos visto correr? a nivel así un poco más el de Star Wars el de Walking Dead también se vio un poco ni me acuerdo de eso Shadow yo creo yo creo que tú lo ves tan desde la perspectiva de que estás muy metido claro en el tema que yo creo que el usuario medio no lo ve de esa manera yo creo yo estoy muy de acuerdo con Angry Manu lo de la promoción a alguien a alguien que no está tan metido la VR de la Play 5 no se la han vendido y no es que no sabe ni que salió yo creo que le preguntan oye de interés no sabía que salía ni que había otra VR eso es verdad y gente que estábamos dentro nos han sacado directamente con este lanzamiento es que pensar que la conferencia más tocha de las PlayStation VR ha sido en el CES en una presentación a puerta cerrada es decir estamos locos o qué yo creo que tiene que ver con lo de Xbox Activision yo creo que ahí tiene que ver algo puede ser porque lleva Sony mucho tiempo sin sacar una conferencia o un directo eso es verdad pero en el caso de VR es decir Microsoft no se ha metido en esa competencia ahí no hay ningún tipo de competencia están solos están solos no es decir está la alternativa en PC creo que el 99% de los juegos que vamos a ver o el 95% de los juegos del line up van a estar en PC también o están ya en PC menos Gran Turismo y Horizon efectivamente a excepción de esos dos pero Sony ha demostrado muchas veces que PC no le importa si lo digo por lo que estamos hablando de que fueran un poco más de tapadillo con el asunto de por no demostrar monopolio no hay interferencia claro aquí no hay ningún tipo de monopolio al contrario yo les voy a decir si tú te pillas estas VR2 es que tú te pillas de lanzamiento con el Horizon pero es que tú luego de más aunque te hayas ya jugado Resident Evil 8 y te lo sepas en memoria tú te lo vas a poner igualmente y ahí tienes un montón de horas luego al poco te va a salir Resident Evil 4 luego tienes Gran Turismo 7 que también te lo vas a poner y lo vas a jugar y lo vas a disfrutar también con VR es que ahí ya tienes un porrón de horas y luego lo que te vaya saliendo si hay algún juego que te interesa más que es Star Wars el de The Walking Dead yo he jugado el primero en la primera VR y es un juegazo pero es un juegazo no es que vayan a faltar juegos para el que llega de nueva pero entre el que ya lo conoce no le dan mucha cosa nueva y para el que no lo conoce de verdad no le han dado un gran evento una gran cosa que la venda entonces es como es muy concreto que sea alguien que estuviese ya interesado previamente se haya buscado información y lo quiera como por ejemplo es tu caso yo creo que a ti te va a encantar la movida pero es un target muy pequeño claro es que me parece que tu caso es muy marginal es decir hay muy poca gente que estará en tu sitio y lo vas a gozar claro si hubiese 600 euros así frescos me da igual me gusta la VR me lo podría pillar yo no dudo que los cascos sean la leche de hecho hay compañeros que los han probado y nos lo confirman yo no dudo de eso y tampoco dudo tan siquiera que Call of the Mountain sea la caña porque también creo que lo va a ser tiene un pintón pero lo otro es que no podemos apartar la mirada y sobre todo porque al final cuando Playstation acostumbra hacer las cosas bien en todo este tema del line up cuando no lo hace bien es que además se nota más aún el asunto bueno pues nos ha quedado buena noche son las 11 y cuarto queridos pero estamos muy a gustito aquí la verdad es que teníamos muchos más temas ahí de RT más cosas que han ido saliendo bueno pues lo dejamos para el siguiente te vienes para el siguiente ya está cerrado lo guardamos lo guardamos a ver el siguiente era no creéis que las desarrolladoras invierten cada vez menos recursos en optimizar los juegos de PC uy 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 que ladrillo esto se va para el siguiente hondo dinos dinos un speech rápido Rubén venga me quedo a gusto mira es cierto que en PC llevamos 2 o 3 años con un problema de stuttering gravísimo por culpa sobre todo de algunos motores que no lo permiten fácil pero gente que esté escuchando esto coge todos los recursos mínimos ¿sabes? los que ponen una noticia de esto es lo que necesitas cogerlos a la basura no valen para nada esos artículos ya forcepoken ha salido fatal optimizado en PC pero ha salido fatal optimizado hasta en play 5 que va a 900p no lo olvidemos he visto he visto Dead Space por ejemplo que pedían una gráfica aquí la 5700 para ir en mínimo y la 1060 que es una gráfica desde ya años tal a 1080 medio alto lo corre a 30 fps fijísimo o a 40 50 60 si te gusta un poco el bailoteo gráfica mitad de potente entonces no sé no sé qué pasó últimamente que salen unos requisitos mínimos y recomendados que son ridículos pero luego no no siempre se ajustan se está optimizando peor puedes confirmar se optimiza peor seguro pero que salen noticias como necesitas este ordenador de 1500 euros para correr este juego y luego un ordenador de hace 4 o 5 años normalito lo corre y lo corre bien y dices ¿qué pasa? que los requisitos mínimos en 1440p con el Ray 3 inactivado o ya de hecho mucha gente no tiene monitor de ordenador que sea ni 4K ni 1440p mucha gente con monitor en 1080p en su ordenador tan ricamente o sea que esto es una cosa que yo sí que me doy cuenta y cuando lo recomiendo a mis amigos si ves noticias de los requisitos recomendados y tal y cual tú vete a lo de los 1080p porque es tu monitor para qué quieres HDR 4K no sé qué si no lo tienes ya me he quedado a gusto muy bien mira pues Javi Javi hazme una pregunta porfa a mí también a ver yo te la hago ¿qué pregunta? el que están mal optimizados los juegos en PC sí y ya está ¿por qué? ¿por qué querías esto Pedro? ya está ya está simplemente yo os voy a decir estoy de acuerdo y de hecho mira volviendo al principio del stream cuando estamos hablando de los mejores gráficos que hemos comentado sobre el primer God of War y The Last of Us no hubieran sido posibles en PC justamente por eso por la mala optimización es que son juegos tan bien optimizados donde se quiere sacar el máximo partido a las capacidades de un hardware que está congelado que son inviables en PC y por eso no se había visto nunca algo tanto hecho como The Last of Us Parte 2 en PC y es así Parte 1 va a funcionar en la Steam Deck que es un PC malo cuidado eh ya por eso digo la oveja negra esta de necesitas siete veces más potencia en PC que una consola que ya las consolas son PC para correr un juego y dices ah no que no es cierto claro y hay juegos que están muy mal optimizados lo de Gotham Knight o sea llevamos un par de años que jugar en PC yo que soy PCero tela pero que no es para tanto no sé como que hay una especie de exageración continua también pues la gente se piensa que los juegos tienen que ir en Ultra bájalo a alto ya está ya pero como que todo el mundo quiere jugar a lo máximo si el juego me da Ultra yo quiero Ultra si pero quiero jugar a lo máximo en PC en Ultra no me va bien en Ultra me lo juego en consola y en consola hace cuatro días en Play 4 jugar en consola era jugarlo en mínimo claro a medio bajo por eso digo que el PC es complejo ya y no sé siempre tengo la sensación de que se se le pide de más o no se miran bien los requisitos se miran como se mira mal es como no sé una información falta información buena sobre como funcionan los juegos ya es que como cada uno de su padre y su madre también ya pero al final hacer un recorrido de tres o cuatro medio alto bajo con cuatro o cinco tarjetas gráficas que sean las más famosas no se tarda tanto en mirarlo bueno hablaremos de esto más largo y tendido me voy a ir despidiendo chicos que se nos hace tarde Jack gracias mil por venirte por estrenarte espero que te lo hayas pasado bien que hayas estado gustito aquí en familia y cuídate cuídate esas manos para un poco hombre resérvate ya para Hogwarts o para lo que estés esperando es difícil es difícil ya estoy pensando en que voy a jugar mañana con los mandos de 200 euros a lo mejor no se te rompen las manos igual si le van a romper a lo mejor es por eso no no es por eso igual a lo mejor se rompen igual pero con el dolor añadido de los 200 euros a lo mejor en las manos y también las costillas te duelen o algo claro en fin Shadow igual mil gracias por venirte también espero que hayas estado cómodo contento un placer escucharte gracias a ustedes viva el modo foto y a ver si lo nombráis los análisis eso es tenemos que empezar así Manu apartado modo foto y apartado accesibilidad o sea hay algunas cosas que nos caracterizan que los tenemos que escúchame con la apurados que vamos si tenemos que analizar no 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 haciendo fotos no solo si tiene o no 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 solo decir tiene es más bueno y ya está en Fastpoken lo dije ¿no? sí bueno nombraste que si ponías el modo foto se veía algo así pero no dije ya está se veía menos mierda pero si ponías el modo foto da constancia de que hay modo foto ¿el Hi-Fi lo tiene modo foto o no? no que yo sepa ya no lo juego que yo sepa no me ha parecido no verlo bueno igual Rubén mil gracias tío por venirte otra vez y por repetir aquí todo bien a que juegas ahora que es lo próximo que lo que te encuentras cuídate con ese COVID no vayas a recaer gracias muy a gusto aquí con vosotros como siempre me volvería el mes que viene pero ya sabéis que trabajo por la tarde noche entonces lo tengo muy complicado siempre y hoy justo como era Santo Tomás hoy es patrón de los maestros hoy me ha venido genial hoy era festivo que tenemos pocos San Valero en Zalagoza y Pedro igual gracias de nuevo por escucharte como siempre un placer nada el placer mío por venir y nada nos escuchamos pronto con ese especial de Final Fantasy 2 o sea Final Fantasy 2 no en la segunda parte del especial especial 2 de Final Fantasy yo ya lo he dicho aquí quiero discusiones con Final Fantasy 8 si queréis un especial de Final Fantasy 2 yo estoy bien a grabarlo que no ahora follón ya estuvisteis hora y media con Final Fantasy 2 yo creo ahora follón ahí con Final Fantasy 8 a lo mejor yo ya te digo yo tengo un poco de miedo porque sé que la memoria al final te hace una mala pasada claro un particular juego al final de recuerdos que realmente no son así o si lo eran pero en su propio contexto y veremos como cambia mi opinión con el volviendo a jugar al 8 que tengo el remaster por ahí bueno hemos venido a jugar hemos venido a jugar lo tienes que jugar sin ponerte la velocidad por 3 ni nada de eso tiene que ser a pelo no no quita con lo que tarda y lo lento que juega déjalo que lo ponga por 3 que si no me trae 10 semanas para prepararse el extra vamos Manu las tipias de comiencias que tenemos en serio cuando te pongas a extraer por dios póntelo por 3 vale es que si no nos grabamos en 2 años que es el así y luego otra vez algo así y estás como la vida para extraer Pedro siempre me equipo y porque no hay por 10 que si no también desde luego bueno dejamos marchar a estos jóvenes y nada Manu lo dicho nosotros recogemos aquí y salen los rótulos bueno los dejamos ya que vámonos vas a ver el episodio 3 de las tocas corriendo así que nada no nos enredamos más y chicos 4 que habéis venido quedaros un poquito aquí que hablamos un ratito ahora no os vayáis aunque yo diga chao chao y gracias a todos por haber estado claro que si una noche más ahí con nosotros aquí en reconectados los lunes a las 10 de la noche ya sabéis y que os animéis a veniros a los vips los que nos estáis viendo aquí y sois patreons ya también ya sabéis que es tan fácil como apuntarse nos vemos hasta luego hasta luego